cómo están amigos bueno aquí contento queremos seguir transmitiendo nuestros tips y en esta ocasión queremos dirigirnos directamente a lo que es la transmisión ya hemos tenido llamados mensajes de amigos digamos que están suscritos y que siguen suscribiéndose y agradecidos con ellos y nos han pedido enfocarnos un poco en lo que son los vehículos en este caso 4x4 las tracciones ya y con ello queremos hacer un poco un hincapié en dar a entender el tema de las transmisiones ya en primera instancia nosotros tenemos en los vehículos lo que es el front wheel drive perdón en inglés pero es lo que quiero un poco transmitirle estos son los vehículos típicos que nosotros vemos las calles lo que es un city car lo que es digamos station todo lo que se dan y que eventualmente vemos que tiene la tracción delantera from ya con ello que lo que hace el vehículo toma toda su potencia y se transfiere a través de los ejes delanteros hacia las ruedas por lo tanto es un vehículo bastante sencillo tenemos digamos lo que es el chasis la parte positiva obviamente es que como está todo el motor adelante tienes toda la capacidad en estricto rigor trasera para poder tener una buena maleta o eventualmente si eres hatchback tener mayor capacidad para poder ingresar cierto después de ello tenemos vehículos que son los red wheel drive estos vehículos para que usted haga un poco la idea la tracción la tiene atrás y eventualmente donde vemos mucho eso en los vehículos alta gama cuando uno ve un Lamborghini ya que atrás tiene un motor enorme un V10 V8 que son con extrema potencia estos vehículos toda esa tracción toda esa fuerza parte de atrás del vehículo para hacer digamos eh partirlo eh que tome digamos la consistencia pero que tenga un poquito más de peso porque son hechos para ellos o sea de hecho la tracción trasera también está hecha en vehículos de carga obviamente considerando las toneladas o kilos que eventualmente pueda poner el el la persona en su camión y tiene esa tracción digamos para poder arrastrar si nos vamos ahora a lo que muchos eh amigos no no han escrito llegamos al al wheel drive que generalmente son los vehículos eh integrados ya son los 4x4 permanente que conocemos que es lo que ocurre este vehículo eventualmente es inteligente por lo tanto su tracción efectivamente es ruedas delanteras ruedas traseras para lo que es el usuario eh estos vehículos fueron diseñados ya y programados para entender los caminos en los cuales van a ser exigidos considerando barro lluvia eh nieve eh travilla que son digamos eventualmente no la pista común por lo tanto el sistema de tracción el agarre tiene que ser un poco mayor eh lo que a uno le duele cuando pregunta y va a comprarse un vehículo es eh le hacen la mención ah es un al wheel drive que es una awd y tú inmediatamente asimilas consumo hay vehículos que son 1.6 que tiene tracción y consumen mucho más de lo habitual de lo que tú pudieras considerar viendo solamente que es un 1.5 un 1.6 un 1.8 ojo con eso eh eventualmente si seguimos digamos con esta con este con estos tips llegamos a lo que es el forward drive que es el 4x4 cierto pero ojo con ello eh estos vehículos eventualmente son inteligentes por lo tanto las SUV los traen mucho porque al igual que el all wheel drive lo que hace eventualmente el vehículo es eh tomar otro tipo de camino otro tipo de retos digamos a la hora del manejo para el tema de la transmisión y el agarre pero para ti lo que eh te hace digamos un poquito más allá es que la transmisión la puedes tú manejar ya tú puedes poner un la el botón eventualmente del el 4x2 el 4x4 si es en high o si es en low eh punto relevante aquí para considerar el high es mediano por lo tanto tú puedes andar que a mí me burrió yo también he tenido vehículos 4x4 que en la ignorancia no sabía qué significaba pero hay que tener bastante precaución porque si tú puedes un 4 high lo que te está diciendo es que le va a poner mayor tracción a las ruedas traseras delanteras cierto para el tema de agarre tú puedes andar con el vehículo entre 60 y 80 kilómetros considerando como te comentaba de que tú ya estás manejando digamos en caminos que son más complicados que están lluviosos que están con barro que están con nieve eso bastante eh consideralo cuando hablas del 4 el long o la L4L lo que te hace es a través de la transmisión ya de la caja que tenemos abajo te manda el doble de fuerza a los ejes traseros generalmente y delantero que es para eh tú tener mayor torque de salida de un vehículo es decir en la en lo que es la línea digamos de vehículos que son hechos para todo terreno esto lo que hace es cuando tú estás digamos en un hoyo literalmente una grieta estás con muchas rocas tienes que hacerlo con el 4 long pero ojo es solamente por trayectos cortos porque porque estás ocupando la totalidad digamos de la fuerza en este caso de los ejes eh ojo con eso solamente es para andar caminos más cortos ya tú sales de eso ah y aquí un tips importante el 4 launch o el 4L tú tienes que hacerlo siempre con el vehículo en neutro siempre ya lo dejas eh en neutro pones el 4L y puedes salir de la grieta como te digo de caminos muy pedragoso eh con mucho barro y después vuelves y ocupas en la camioneta un tips importante para que lo graves la gente que tuvo 4x4 anteriores que generalmente las ruedas delanteras tenían los cubos los cocos que le llamaban ellos los movían y hacían que el eje se transmitiera directamente con los ejes traseros por lo tanto ahí pasabas al 4x4 yo no quiero ser no transmitir lo que yo no sé pero eventualmente en la en la línea 4x4 que me van a entender lo ideal es cuando tú ocupas allá el 4x4 y vas a pasar digamos a lo normal de tu vehículo eh retrocédelo a lo menos un metro para desenganchar digamos los engranajes que utilizaste es un método súper sencillo y muchas veces va a haber supuestamente en vehículos 90 96 al 2000 que cuando tú haces has ocupado el 4x4 y vuelves hacia atrás vas a sentir un un crujío eso es que se desencajó en el granaje y puede andar bien bueno amigos esto fue un poco el resumen eh nos queda pendiente el 4x4 directamente como vehículo y el off-road ya eh eso lo dejé aparte porque de verdad que es bastante más extenso pero queremos resumirlo recuerden que aquí estamos hablando eh 4x4 y off-road estamos hablando directamente lo que son eh suspensiones neumáticos y una hay muchas cosas que hacer pero seguimos en esa senda somos Maximele cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro y estamos acá queremos seguir con estos tips de verdad estamos súper contentos súper agradecidos de verdad eh suscríbete dile a tu amigo dile a tu mamá dile a tu papá lo que queremos de ser un canal interactivo y que eventualmente ustedes que pueden tener mucho mayor información de la que yo le estoy entregando eh puedas digamos transmitir este amor por las tuercas que más que decirte nos vemos la próxima un abrazo un abrazo un abrazo